Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Ahora vivimos el domingo 2 de junio. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. El saludo cordial de parte de los periodistas de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. El presidente es Iván Name. Aquí estamos listos, preparados, dispuestos para llevarles toda la información que se ha generado esta semana en el Congreso de la República, que entre otras cosas estará haciendo próximamente su rendición de cuentas para que usted conozca cuál ha sido el trabajo, las líneas especiales, todo lo que ha ocurrido en el Legislativo colombiano. Y no olvide usted, ciudadano de toda la geografía nacional, consultar la app Mi Senado para que se entere. Esta es su casa. Esto hace parte de la democracia. Usted debe estar enterado de lo que sucede y ello lo logra a través de la app Mi Senado. Sean todos bienvenidos. Aquí arrancamos con la información. Mucha atención. Esta es la intervención del presidente del Senado de la República frente a la situación que hay con el tema de la salud y también reacciones y respuestas a propósito del tema de la Asamblea Constituyente que sigue dando de qué hablar en el país. Alexander Arisa presenta la información. Tras los recientes acontecimientos en materia de salud y tras las polémicas que giran alrededor de una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente del Senado, Iván Name Vázquez, durante la sesión plenaria realizada esta semana, hizo un llamado al gobierno a atender la crisis que se daría con el sistema de salud de los colombianos. Tengo que rechazar las afirmaciones del señor presidente de Colombia. En torno, en primer lugar, a que la crisis profunda y el colapso que estamos sintiendo en el modelo de salud se le debe a que el Congreso, el Senado, concretamente, no aprobó la reforma proveniente de la Cámara de Representantes. La Comisión Séptima del Senado analizó detenida y minuciosamente los contenidos de la reforma. Buscábamos entre todos un acuerdo y no se logró. A mí ahora que me toca perseguir la explicación de por qué me bajé de la presidencia del Senado para no hacerle el coro a la pensional, ¿qué tal que la hubiera precedido? Señores, vicepresidente Humberto de la Calle. Con mi voto se consolidaba el coro. Pero ahora el pecado mortal en la calle, en las redes, en el cuestionamiento es de que el presidente del Congreso no presidió el debate de la reforma pensional. Asimismo, manifestó sus impresiones sobre la Asamblea Nacional Constituyente que ha sido propuesta en estos días. El tema de una Asamblea Nacional Constituyente puede ser que algún día sea pertinente, pero no es esta su oportunidad. Incluso desnaturaliza lo que ya se acordó en torno al proceso de paz. Incluso el Congreso hoy, honorable presidenta, está tramitando bajo su éxida el tema, por ejemplo, de la jurisdicción agraria. Y nos ha faltado por muchos gobiernos, nos ha faltado en estas décadas la reforma política. Esa reforma se la hemos hundido a la izquierda, a la derecha y al centro, al cielo, a la tierra, al infierno, porque ha venido siempre bajo un supuesto equivocado. De que la erradicación de la corrupción viene por cuenta de las listas abiertas y que la solución son las listas cerradas, honorables senadores. Pero pongámonos de acuerdo en hacerla. No necesitamos convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que algún día la patria va a necesitarla. Cuando entendamos que nuestra guerra proviene del modelo geopolítico honorable senador Ramin. Alexander Arisa, Voces del Senado. Estamos en el mes de junio, Día del Campesino Colombiano. Reconocimiento al trabajo de los hombres que labran el campo, que se esfuerzan en trabajar la tierra para brindarle alimentos a los compatriotas. Hablamos con el senador Robert Daza. Informa Diana Morales. Continuando con más noticias aquí, en Voces del Senado, es importante recordar que nuestros campesinos colombianos son los encargados de sembrar en nuestros campos los alimentos que consumimos. Sobre el tema, nos comenta lo siguiente el senador Robert Daza. En Secretaría de Presidencia, en la oficina jurídica está el decreto que reglamenta los territorios campesinos agroalimentarios, el decreto que reglamenta el funcionamiento de la comisión mixta y el decreto que reglamenta los ecosistemas acuáticos. Por favor, señor presidente, necesitamos que se le ponga atención a estos tres decretos que son importantísimos para garantizar y avanzar en la reforma agraria. Esperemos que estas iniciativas le sirvan a todos nuestros campesinos que día a día trabajan con mucho esfuerzo y dedicación para ayudar a nuestro país. Diana Morales, Voces del Senado. El establecimiento de un tercer piso térmico con el fin de garantizar la equidad en la distribución del consumo de subsistencia del servicio de energía eléctrica es una noticia que cobra especial interés. La desarrolla, la amplía, la socializa Rodrigo Meléndez. Pepe, buenos días. La Comisión Quinta del Senado de la República aprobó un proyecto de ley que establece un tercer piso térmico con el fin de garantizar la equidad en la distribución del consumo de subsistencia del servicio de energía eléctrica. El ponente de la iniciativa, el senador Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador. En Colombia existen hoy solo dos pisos térmicos según la UME, municipios inferiores a mil metros sobre el nivel del mar y municipios superiores a mil metros. Con base en estos pisos térmicos, la UME define los consumos de subsistencia por medio del cual se dan los subsidios al estrato unidoso. Consideramos que es injusto tan solo dos pisos térmicos cuando existe una diferencia diametralmente opuesta a municipios que están menos incluso de 100 metros sobre el nivel del mar con unos niveles de sensaciones térmicas muy altas. Muchos municipios del Caribe, Montpost, Magangue, Fundación Magdalena, El Banco y otros incluso que están sobre el nivel del mar y hoy están en igualdad en municipios que están a más de 900 metros sobre el nivel del mar, Bucaramanga, Guaduas y otros con sensaciones térmicas tan solo de 20 a 25 grados centígrados. ¿Qué queremos con este proyecto de ley? Crear un tercer piso térmico donde se divida en municipios menos de 500 metros sobre el nivel del mar, municipios entre 500 y 1.000 y municipios con más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Eso nos va a permitir mayor justicia social para que aquellos municipios que tienen sensaciones térmicas muy altas puedan tener mayores subsidios, es decir, que el consumo de subsistencia sea mayor para que de alguna manera se alivie en parte las altas tarifas de energía que hoy agobia al Caribe colombiano. Aunque no se tiene certeza del porcentaje en el cual disminuiría la tarifa de energía para la costa caribe, la iniciativa plantea un alivio importante teniendo en cuenta que las altas tarifas para el consumo de energía en el Caribe colombiano, especialmente en esta ola de calor, es uno de los problemas sociales más grandes. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Avanzamos en este domingo, jornada dominical de paz, de tranquilidad, de familia. Estamos en la Radio Nacional de Colombia, se aprobó el proyecto de ley que busca establecer el convenio 149 sobre el empleo y las condiciones de trabajo y da vida al personal de enfermería en el país. Antonio José Correa, es senador de la costa caribe colombiana, informa Enrique Castañeda. Compañeros oyentes, les cuento que se aprobó el proyecto de ley que busca dar vía libre al convenio 149 con la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere específicamente a la labor de las y los enfermeros, y es un instrumento legal de carácter internacional muy importante para mejorar tanto las condiciones laborales como la educación de los y las enfermeras en el país. El senador Antonio José Correa nos explica brevemente el alcance de este convenio aprobado por la plenaria del Senado. Es un convivimiento, un tratado internacional de la OIT que busca dignificar y cumplir con unos derechos adquiridos de las enfermeras en nuestro país y celebramos la aprobación en este Congreso de la República y por parte de las comisiones segundas del Senado lo celebramos porque es un resarcir y el cumplimiento de un tratado internacional. ¿Cuáles son los puntos específicos de este? ¿En qué beneficia a los enfermeros y a las enfermeros del país? Dignificación en lo que tiene que ver con su jornada laboral, el pago, la remuneración de seguridad social y de bienestar social y todo esto deriva en un mejor bienestar para este grupo de profesionales que son verdaderamente importantes en nuestro país. Con esta iniciativa se busca mejorar la situación de los trabajadores de enfermería, puesto que en numerosos países no cuentan con el reconocimiento sectorial que merecen por la labor que ejercen. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Bueno, un tema bien importante que ha sido motivo de análisis en todas las mesas de trabajo del país tiene que ver con el punto uno firmado. Hablamos del acuerdo de paz con el ELN. ¿En qué consiste? Le presentamos un paso a paso con Hernando León Banegas. A pesar de las dificultades de años anteriores, los negociadores, que han superado todo tipo de adversidades, le presentan al país un primer punto de acuerdo en la mesa de paz con el ELN, con la inclusión de la sociedad civil que tendrá como eje fundamental construir la paz del futuro. Así lo manifestó el senador Iván Cepeda de la coalición Pacto Histórico. La sociedad debe construir la paz. En otros procesos han sido simplemente negociaciones entre el gobierno y el grupo armado. Aquí queremos que la gente se involucre en las transformaciones sociales que deben permitir y ayudar a que se construya la paz. Entonces, el documento que firmamos en Caracas prevé cuáles son los mecanismos, los temas, los escenarios para que esa participación se haga posible, para que ocurra a lo largo, digamos, del próximo año de una manera muy intensa, para pactar unas transformaciones que después se lleven a la paz. Desde el beneplácito en los jueces y fiscales, Diego Escobar, titular del Sindicato de Asonal Judicial, la Administración de Justicia en Colombia, cuando actuó en la realización de operaciones e investigaciones judiciales, inclusive en el levantamiento de cadáveres, fueron secuestrados, torturados, asesinados. Pero, aún así, hoy se hacen partícipes de la construcción de la paz. Y como lo expresamos ante la Consejería Nacional de Paz, nosotros hemos sido víctimas, pero creemos en la paz en este país y le apostamos a ese proceso de paz. Por eso nosotros participamos activamente en los diferentes escenarios. Uno, denunciando. Dos, proyectando una propuesta pública de paz para el país. Y tres, haciéndonos partícipes en el caminar a diario de lo que es la paz en Colombia. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, Clara López destacó el logro histórico que obliga a todos los colombianos a cumplir con el mandato constitucional, como lo es el de la paz. Nunca se había llegado tan lejos en una negociación con el ELN y eso es algo que debe resaltarse. En segundo lugar, importante, la participación de la sociedad civil en todos los espacios. Está previsto en la constitución política y si esta metodología ayuda para que se pueda recabar en esos territorios donde tiene influencia el ELN. Un proceso de paz de verdad, ¿verdad? Pues bienvenido sea. Y lo último es decir que yo sigo insistiendo que los mínimos humanitarios obligan a todo el mundo. Obligan al ELN, obligan a las disidencias, obligan al gobierno, obligan a todo el mundo. Y es hora que se pongan a cumplir. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores. Hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias. ¿Cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés? Y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Noticia económica que se genera en el Congreso de la República tiene que ver con la reactivación de los días sin IVA. El senador Miguel Uribe habló con la periodista Diana Morales y esta es la noticia. Así es, Pepe. Seguimos con más información del legislativo hablando del nuevo proyecto de ley que reactiva los días sin IVA que ayudan a la recuperación del comercio. Este fue aprobado en primer debate en el Senado. Estuvimos hablando con el senador Miguel Uribe quien manifestó lo siguiente. Por el Congreso que revive la posibilidad de tener días sin IVA en el país y si bien es discrecional del gobierno de tener entre uno o tres días sin IVA e incluso en zonas de frontera dos días adicionales, lo que es evidente es que existe la posibilidad para reactivar y promover la actividad económica pero al mismo tiempo para generar bienestar social. Esta iniciativa por una parte lo que estimula es que haya consumo, es decir, que la actividad económica se mueva, que la industria, el comercio, además sectores intensos en manos de obra, es decir, que generan harto empleo, pues evidentemente se beneficien. Y por el otro lado un bienestar social gigantesco. Son millones de colombianos que tienen la posibilidad de acceder a una serie de bienes con precios más asequibles gracias a esta iniciativa. Y agradezco profundamente a todos los congresistas que lo apoyaron, pero lo que es evidente es que queda el marco institucional para que este o cualquier otro gobierno tenga la posibilidad de revivir los días sin IVA que fueron tan exitosos en medio de la pandemia y después para la reactivación económica y para generar el bienestar social, que será sin duda la prioridad de iniciativas como esta. Este proyecto además incluye la promoción de bienes producidos en Colombia, por ejemplo, y de esa manera lo que tenemos claro es que lo que nos interesa es estimular la producción tanto nacional como los sectores de industria y comercio. Gracias, Senador Miguel, por estas noticias que ayudan mucho a la economía del país. Diana Morales, Voces del Senado. Estos son otros hechos noticiosos en la Radio Nacional de Colombia en el programa Voces del Senado. Oyentes, compañeros, el Senado de la República y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL se unen a la celebración del Bicentenario de la Universidad del Cauca, fundada en el año de 1827 por los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, es una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de Colombia. El secretario general del Senado, Dr. Gregorio Eljax Pacheco, nos habló de la historia del alma mater. El 11 de noviembre de 1827 se creó por Francisco de Paula Santander, junto con Bolívar, la Universidad del Cauca. Hoy es una universidad de las más destacadas a nivel nacional, cumple en el 27 200 años, pero el Congreso ha querido anticiparse y ha convocado a una actividad muy especial para homenajear a la gestión, a la caucanidad, que tanto problema tiene en el momento, y por ahí mismo a todas las universidades de Colombia. Hay una progresión exquisita de actividad cultural, actividad intelectual, actividad social. Estarán todas las autoridades de la Universidad del Cauca, todos los congresistas, participando de esa alegría que nos da tener una de las universidades públicas más antigua de Colombia. Con casi 200 años de historia, ha sido un pilar fundamental en la formación de líderes nacionales. En sus aulas se han formado 17 presidentes de la República, líderes y lideresas políticos, económicos, académicos e investigativos. El rector de la Universidad del Cauca, Dr. Deiva René Hurtado Herrera, también habló para los micrófonos de voces del Senado e invitó a los colombianos a unirse a esta celebración. Así que esta sea una convocatoria para que nos acompañen en esta muestra del trabajo que se hace en la región y para que el país conozca la importancia de una institución que es patrimonio de los colombianos, que es patrimonio del suroccidente colombiano, del Cauca y de Popayán. Así que los invitamos para que nos acompañen en estas jornadas que hemos programado el 4, 5 y 6 de junio. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Avanzo la iniciativa de gas licuado. Este es un proyecto respaldado por diferentes partidos políticos con el fin de trabajar buscando el bienestar de los colombianos. Desarrolla la noticia. ¿De qué se trata? Alexander Ariza. Así es, José Alfredo oyentes, con el objetivo de llegar a las familias más vulnerables del país, la Comisión Quinta le dio vía libre al proyecto que garantiza la ampliación de cobertura de subsidios al consumo de gas licuado de petróleo distribuido en cilindros a los hogares que utilizan combustibles ineficientes y altamente contaminantes. El ponente, el senador Andrés Guerra, del Partido Centro Democrático, manifestó. Un proyecto de ley, el número 187 del 2023, que busca que un proyecto que fue aprobado en este Congreso en el 2013 para que seis departamentos tuvieran la posibilidad de tener gas licuado de manera subsidiada por el Gobierno Nacional pase a 12 departamentos más y quedemos con 17 departamentos en el país con ese subsidio. Asimismo, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, envió un mensaje a las familias rurales del país. Ese gas es muy importante porque es el único capaz de sustituir la leña en esos territorios alejados. Ese proyecto de ley es un proyecto para promover los subsidios a ese tipo de gas. Evidentemente es un proyecto que necesita una inversión muy grande del Estado. Hoy lo tienen algunos departamentos, no todos los departamentos y no todas esas regiones aisladas. Lo que busca ese proyecto es ampliar ese subsidio a más familias, a más departamentos, a más zonas de los departamentos que no estén interconectadas por la red de gas. El proyecto contó con el respaldo de senadores de diferentes partidos políticos y continuará su segundo debate en la plenaria. Alexander Ariza, Voces del Senado. Tenemos una nota musical hoy sobre la música folclórica en los tradicionales populares que poseen diferentes características dependiendo de la región en la que nos encontremos. El experto en esta materia es el periodista Marlon Yepes. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en la nota musical vamos a sumergirnos en el mundo de la música folclórica. La música folclórica es un género que ha sido transmitido de generación en generación en una determinada región o cultura. Y se origina en las músicas tradicionales populares de una región específica, en contraposición a la música académica y comercial. Las letras de las canciones folclóricas suelen estar basadas en la tradición oral, transmitiendo historias, costumbres y valores de la cultura de la que proviene. Asimismo, los ritmos y estilos regionales de la música folclórica pueden variar significativamente de una región a otra, reflejando las características culturales y geográficas únicas de cada lugar. En cuanto a la instrumentación que se utiliza en la música folclórica, esta puede ser muy variada, ya que es interpretada con una amplia variedad de instrumentos tradicionales, como la guitarra, el acordeón, la flauta, el violín, la gaita, entre muchos otros. El aporte cultural más importante de la música folclórica en Colombia es el enriquecimiento de la identidad nacional y el fortalecimiento de la diversidad cultural del país, manifestándose como una expresión artística que se debe valorar y preservar. Marlon Yepes, Voces del Senado Y como es habitual, todos los domingos aquí en la Radio Nacional de Colombia, en este espacio, Voces del Senado, presentamos lo más viral, lo que ha marcado la tendencia, la pauta informativa en las redes sociales. Así va el proyecto de Derecho Fundamental a la Educación. Geraldine Ávila consultó las voces, las opiniones, los trinos de los senadores. Así se movió la red social durante este fin de semana. En lo más viral de esta semana, en Comisión Primera se realizaron dos debates en donde se discutió el proyecto que regula el derecho fundamental a la educación en Colombia. Esto ha desatado algunos desacuerdos entre senadores de partido de gobierno y la oposición. En su cuenta de Instagram, la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, acompañada por el senador David Luna, de Cambio Radical, hicieron un pronunciamiento acerca de esta iniciativa. Hola a todos. Acaban de levantar la sesión de Comisión Primera. Estoy aquí con el senador Luna, que logró, y esto es muy importante, que no hubiera sesión otra vez. Porque es que este proyecto, como lo tiene el gobierno, está mal, David. Porque acaba con la autonomía universitaria. Ayer hicimos ese debate. Pero además porque no mejora realmente la educación. David tiene una nueva ponencia. Cuéntales un poco qué es lo que tenemos en esto. Nosotros hemos presentado una nueva ponencia, una ponencia positiva, con una serie de cambios. Primero, protegiendo la autonomía universitaria. Segundo, protegiendo la educación posmedia, la educación terciaria. Porque la educación está cambiando en el mundo. Y obviamente los jóvenes no necesariamente tienen que educarse de acuerdo a lo que se han educado todos los demás miembros de nuestra sociedad. Y tercero, pensando en la necesidad de ver cómo financiamos la educación o la atención de los niños entre los cero y los cinco años. Tenemos un momento de la vida fundamental. Así que vamos a ver si el gobierno también oye a quienes pensamos distinto y a quienes pensamos que la educación es fundamental. La educación no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha. La educación es un derecho de ustedes y tienen que defenderlo como tal. Y en esta ponencia, que seguramente el gobierno va a terminar votando, vamos a incluir los temas de que el gobierno puede invertir en la educación privada. A través de bonos escolares, a través de los programas de excelencia, a través de las becas y el ICETEX que tanto quieren sacar. Y sobre todo, vamos a lograr reivindicar que los ecosistemas de educación de Colombia son mixtos. Que no hay que atacar a la educación privada. Y esas son proposiciones que vamos a incluir en la de David. Con ayuda de Dios, el gobierno le va a tocar votar la ponencia de David, que será la ponencia que va a sacar verdaderas reformas a la educación. La educación mixta funciona en todas partes del mundo, Paloma. Tú lo sabes y yo creo que lo saben todos quienes ven este video. Pero ojo, en Colombia, la educación privada hoy, gracias a la plata que pone el gobierno, educa a muchísimos jóvenes que no tienen capacidad de Colombia. Pero les cuento una cosa, la mayoría de los profesionales que tiene Colombia, más del 60% vienen de la educación privada. A pesar de que entran más a la educación pública. ¿Sabe por qué? Por el índice debe ser suave. Pero son temas que vamos a discutir. Ojalá, ya les estaremos informando, el gobierno termine votando esta ponencia. Geraldine Ávila, Voces del Senado. Amigos, gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de Voces del Senado solo por esta semana. Volveremos Dios mediante la próxima semana aquí a la Radio Nacional de Colombia con todas sus estaciones en AM y FM para presentar la información legislativa, la cual es de suma importancia para usted como ciudadano, para la construcción de democracia. En nombre de Iván Name Vázquez, presidente del Senado. Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Este grupo de comunicadores con Diana Morales, Geraldine Ávila, Hernando León Banegas, Marlon Yepes, Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto. Les decimos gracias, muy amables, feliz resto de domingo. Bendiciones para la familia colombiana. Hasta entonces, permiso.